Ok, ya estamos grabando, solo voy a hacer una cosita aquí y compartir el sonido. Muy bien, están viendo por ahí, ¿verdad? Solo voy a abrir un poquito aquí las notas, voy a poner por este ladito, para acá y aquí pantalla completa. Estamos. Bueno, pues damos inicio entonces a la jornada del día de hoy. Semana número 14 de nuestro curso. Y empezamos el último parcial. ¿De acuerdo? Lo primero, agradecerles mucho el esfuerzo que hicieron en el parcial pasado. Como les dije desde el principio, pues era el parcial más cargado, el que iba a pretender por lo menos que hicieran más trabajo de tareas, más activo. Y bueno, pues como obviamente son cosas que se van mucho de, distan mucho de su preparación académica previa, pues siempre cuestan un poco, ¿verdad? Bueno, ahora en este próximo parcial, que empezamos hoy, pues es muchísimo más liviano desde el punto de vista de la carga que les va a suponer a ustedes, de la atención que les voy a pedir. Lo que espero es que sí, la mayor parte que participe. Hay un tema de desgaste natural, sobre todo en la participación o la presencia en las clases interactivas y en el parcial pasado, pues algunas personas me lo justificaban. No puedo hoy porque hoy tengo turno y no sé qué y no sé cuántos. ¿Y qué puedo hacer? O sea, realmente yo entiendo la situación. Pero de alguna manera tenemos que acordar, y quiero hacerlo desde el día de hoy, que quede guardado o grabado, que podemos hacer para reemplazar su presencia en esta clase interactiva. La única opción posible que en este parcial tenemos, afortunadamente, es que por lo menos yo procuro subir el video al canal de YouTube inmediatamente. O sea, terminamos la clase, se genera el archivo y yo lo subo. Y después del mediodía ya ustedes lo pueden ver. Entonces, si alguno o alguna tiene un problema para estar en la clase, a mí no me incordia que no esté, pero como tenemos como acuerdo formal que tienen que estar presentes y es revisado necesariamente por las autoridades de la universidad, lo que podemos hacer es que ustedes tengan la amabilidad para que yo pueda hacer la anotación de su presencia en el cuadro de calificaciones, de ver el video el mismo día, sábado, y en ese caso, la única demostración que yo puedo tener para saber que han estado pendientes el mismo día es que ustedes participen en el foro el mismo día también. Entonces, si ustedes tienen algún problema para estar a las 10 de la mañana viendo la clase, la ven en la tarde y entre la tarde y la noche revisan el foro. Yo voy a procurar que en el foro, por ejemplo, el día de hoy el foro ya está listo con algunas preguntas generadoras sobre la temática que vamos a ver el día de hoy. Entonces, por favor, reaccionen a las preguntas o agreguen un tema nuevo de conversación en el foro y de esa manera yo ya puedo ver que el día sábado 29 de mayo, fulanito vio la presentación e hizo un aporte activo el mismo día. Entonces, eso yo considero que puede equivaler a la presencia en la reunión. No me corto las venas con eso porque igual hay gente que por necesidad o por otras circunstancias solamente se conectan a la reunión, se ve que están aquí en la lista, pero pueden estar jugando a la PlayStation. Solamente están aquí, ¿verdad? Tampoco es que estar aquí conectado signifique que están absorbiendo cada segundo bit de información que yo les pueda compartir o que los compañeros también aporten, ¿verdad? Entonces, es una cuestión más de formalidad y de garantizar que hay cierto seguimiento a las actividades que otra cosa, ¿vale? Entonces, si les parece, quedamos así. Si tienen algún comentario sobre esa propuesta, pues bienvenido, ¿verdad? Pero de esa manera no tenemos tanto la cuestión de como que me solicitan un favor de que yo les reconozca que estuvieron participando o que tienen un problema eventual. Quedamos así. Ustedes tienen que, si no van a poder estar, ven el video en la tarde y hacen un aporte en el foro antes de que llegue el domingo. ¿De acuerdo? ¿Tienen algún inconveniente con eso? ¿Les parece algo bueno, justo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, creo que bueno. Ok. Ahí yo, en todo caso, disculparme porque se me podría haber ocurrido al principio, ¿verdad? Pero la verdad es que es la primera vez que enfrentaba dar esta asignatura y entonces no podía hacer esa propuesta desde el primer día para que ustedes tuvieran esa calma o saber que podían compatibilizar esta asignatura que afortunadamente se puede dar por medios virtuales. Entre comillas, afortunadamente, ¿verdad? Pues ya saben que a mí eso no es que me guste particularmente, pero por lo menos tener esa opción alternativa para que esa calificación no la pierda, porque suma. Va sumando, va sumando, va sumando y, jolín, también perder un punto solo porque, qué mala suerte, todos los días a las 10 de la mañana del sábado. No estoy por X motivo, pues no es muy justo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, el parcial número 3 va a ser más expositivo y, salvo la última jornada, la participación o las actividades de participación van a ser de tipo foro, obligatorios. Ok. Y ahí sí, pedirles por favor que participen. Eventualmente podríamos poner, quiero someter a su consideración, por ejemplo, un día, normalmente los miércoles hemos hecho algunas actividades así extra, entonces al rato lo que podemos hacer para divertirnos un poco, para tener cierto compromiso y que no se nos pase es que nos agendemos, por ejemplo, los miércoles en la noche, miércoles a las 8, por ejemplo, digamos estar ahí en el foro y ver qué han dicho los demás y hacer alguna aportación, ¿sí? De tal manera que todos los, yo por lo menos me lo voy a plantear de esa manera, aunque yo siempre lo veo todos los días, pero el miércoles a las 8, 8 y media me voy a poner una horita ahí a ver quién está y a responderle lo que sea para que de alguna manera, aunque es una actividad asíncrona, pues tengamos esa, digamos, esa posibilidad de hacerlo medio síncrono para que sea más entretenido, ¿ok? Eso es una de las, como son 5 foros, son varias semanas, pues que tengamos esa regularidad, ¿de acuerdo? Y así, nadie se le olvide y todo el mundo tiene el 10, ¿ok? Porfa, hay que lograrlo. Bueno, para que tengan todos una buena nota al final de la asignatura. Y bueno, pues pasamos ya al tema de hoy. Iniciamos todas las, hay muchos aspectos, muchas herramientas informáticas que tendríamos que ver, un poco para tener todo el panorama de qué significan sistemas de información en salud y en este parcial, pues vamos a ver, digamos, un conjunto, el principal, el más importante, ¿verdad? Que algunas hemos ido, digamos, anticipándolas en las semanas pasadas y comenzamos por el principio, por lo que yo considero que es el principio, la base de todo sistema de información que se precie a un cierto nivel de complejidad, ¿ok? No estamos hablando, obviamente, de una clínica o de un establecimiento hospitalario, estamos hablando de un sistema de información que pretenda abarcar todos los aspectos de la salud de una población grande, ¿ok? Y el principio de todo eso, pues, empieza por la atención primaria en salud o por la caracterización de la atención social de la salud, aunque hay algo que tenemos que discutir sobre esto porque es muy filosófico. Y yo, honestamente, les confieso que no soy el gran experto en absoluto de la epidemiología crítica y todo eso porque eso tiene un, es una corriente de la salud pública con muchísimas aristas, con gente muy, muy, muy buena, muy especializada en nuestra región, afortunadamente, de los cuales hemos tenido personas ejemplares, definitivamente, en el gobierno y que siguen de alguna manera en nuestra realidad día a día. Y también, por supuesto, la atención de organismos multilaterales que ven esta misma situación, pero probablemente desde otro enfoque, ¿ok? Muy bien, vamos a la diapositiva 2. Hay, digamos, 2 líneas principales y, bueno, yo tengo la mala costumbre de intentar fijar un poco los desarrollos tecnológicos, que es en lo que vamos a acabar el día de hoy, pero en el por qué. Porque las herramientas informáticas no son más que eso, herramientas, no son el fin en sí de nada. Entonces, ¿por qué vamos a hacer una aplicación en un celular o en una tablet que sirva para recoger determinados datos? ¿Cuál es el motivo de todo eso? ¿Qué ventaja tiene invertir todo ese tiempo, ese esfuerzo, esa emoción, nuestra ingeniería y el tiempo, por supuesto, de las personas que van a utilizar esa aplicación en recoger todos esos datos y en utilizarlos, ¿verdad? Bueno, en el caso de esto que vamos a ver el día de hoy, pues lo llamamos determinación social de la salud o determinantes sociales de la salud. Y, bueno, pues creo que ustedes, no sé, ustedes, quiero preguntarles, ya han tenido, me imagino, en las asignaturas de la maestría que ver estos temas. ¿Lo han visto ya? Sí, ingeniero. Con bastante profundidad, supongo. Entonces, bueno, yo aquí solamente voy a hacer un pequeño resumencito según mi forma de ver las cosas o según lo que yo he podido entender después de los años que pasé en el Ministerio de Salud y de escuchar a mi ex jefe, el doctor Estuador de Espinosa, después de escuchar a María Isabel Rodríguez, que son gente que está metida en este tema desde años. Entonces, tenemos dos líneas principales para abordar esta situación, ¿verdad? Y es el enfoque de los determinantes sociales de la salud, que proviene de la epidemiología social anglosajona o europea en general, ¿verdad? Y que se enfoca sobre todo en accionar, en intervenir las causas o los factores de riesgo que afectan al individuo. Esto es muy liberal, lamentablemente. Y, por supuesto, nadie es tan bruto de decir, no, pues sí, si esta persona tiene este factor de riesgo, es solo porque ese factor de riesgo existe solo, sino que existen cuestiones que son estructurales en la sociedad que determinan la exposición a ese riesgo, ¿ok? Ahora, esta línea probablemente ha sido la más explorada o la que ha tenido mayor énfasis en los organismos multilaterales. Claramente tiene un arraigo histórico en los países desarrollados. Proviene de la primera revolución industrial. Y, bueno, pues como los países que tuvieron esa revolución industrial y que se vieron afectados desde el punto de vista sanitario por ello, ahora son países ricos, ¿verdad? Bueno, pues la OMS ha tenido a bien la creación de una comisión incluso, o sea, al más alto nivel, la Comisión de los Determinantes Sociales de Salud. Y les he compartido, y es base de la actividad que les he propuesto en el foro, el informe de esa comisión. Lo interesante de esa comisión, en mi opinión, es que por lo menos le dedicaron, y mira que la OMS, y la conozco por dentro porque tuve la oportunidad de trabajar en unas cuestiones con ellos, son súper burócratas, increíblemente burócratas, y todo lo basan, obviamente, en la evidencia, ¿sí? Porque como se mueven a un nivel político y no quieren tocar o herir sensibilidades de fulanos o de zutanos muy poderosos, que eventualmente incluso son financiistas de la propia OMS, no hacen nada que se salga mucho del huacal, ni dicen nada, tampoco que sea muy incómodo, ¿verdad? Y eso lo hemos podido ver con el tema de la pandemia de manera bastante clara. Bueno, pues esta comisión, en ese marco, en ese contexto, lo que sí aterrizó, pues una idea, que no era tan idea, sino que es la realidad, pero con evidencia científica, ¿verdad? De que las condiciones de vida determinan la manera de cómo las personas se enferman y mueren. Algo tan de cajón, tan evidente como eso, pero de decirlo así hablado, ¿verdad? Sí, sí, porque dependiendo de cómo tú vivas así enfermas, significa que, bueno, y qué causa que tú vivas de esa manera, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que por fin la OMS aterriza ese concepto, ¿verdad? Y sobre todo señala, sin ningún tipo de duda, que hay que mejorar esas condiciones, ¿sí? No se va a las causas raíces, pero por lo menos le dice, mira, deja de invertir en hospitales. ¿Los necesitas? Sí, sí, por supuesto. Cuando las enfermedades llegan a determinada complejidad, necesitas tener el nivel adecuado para poderlas tratar y garantizarle a las personas que pueden sobrevivir determinadas afecciones. Pero tenés que mejorar las condiciones, procura que no se enferme la gente, pues. Y también dicen, con bastante razón, lógicamente, que tiene que lucharse contra la distribución desigual del poder, del dinero, de los recursos, y, bueno, pues eliminar las desigualdades, las injusticias, que al final acaban teniendo algún tipo de influencia, algún tipo no, probablemente tienen mucha influencia en la salud. Y aquí es donde, de alguna manera, surge una respuesta, una evolución o revolución de ese concepto de los determinantes sociales, que es la determinación social de la salud, por supuesto. Estamos hablando de ideología, de política, y surge sobre todo en Latinoamérica, de alguna manera, de personas, de sectores que tienen una cierta afinidad ideológica a los conocimientos, a los conceptos de izquierdas. Básicamente, lo que la determinación social de la salud expresa es que el eje central para cambiar toda esa situación, pues nefasta, de la enfermedad que afecta a sociedades completas, es que debe haber una transformación social. ¿Ok? No estamos hablando de cambiar detalles como el acceso al agua potable, la urbanización, etcétera, que por supuesto necesitan algún tipo de medida, sino incidir en la causa de eso. Y que para que la gente tenga mejor salud, en general, lo que hay que hacer es cambiar la correlación inequitativa de las fuerzas sociales. O sea, si hay gente que vive súper bien, y eso va a significar necesariamente que hay un montón de gente que vive súper mal. Así está, los recursos son los que son y se distribuyen de esa manera y cambiar esa correlación probablemente es lo que tendría mayor impacto en las condiciones de salud de la población y la calidad de vida en general, no solamente la salud. Entonces, bueno, yo he escuchado, la verdad es que yo me ligo mucho en temas filosóficos, yo soy ingeniero, ¿verdad? Y me gusta la historia, me gusta un poco el tema social, pero tampoco es que yo sea filósofo. Pero sí logré entender algo interesante y es que en la determinación social de la salud pues se entiende que la salud en general o la salud y la enfermedad es un proceso dialéctico. Así como lo define Hegel, donde tú tienes que argumentar las cosas, tienes que contraponer sobre esas argumentaciones para poder llegar a una síntesis que realmente valga la pena. Y en ese proceso dialéctico, pues de ese proceso dialéctico es de donde se identifican que esas relaciones de poder y de acumulación de capital en una sociedad es verdaderamente lo que genera la causa raíz de la mala salud o de la buena salud que eventualmente puede tener la población de esa sociedad. entonces es verdaderamente el establecer legislación política que contribuya a reducir esa brecha o a que las inequidades se reduzcan definitivamente va a tener un impacto muchísimo mayor, infinitamente mayor que lo que yo pueda intentar hacer por medio de inversión en infraestructura, medicamentos o si no lo quiero ver tan simplista en aspectos específicos como el tema, como os digo, de algunas características que de alguna manera contribuyen al riesgo en salud. Por ejemplo, el acceso al agua potable, a la electrificación, a las condiciones básicas de educación, etc. Bueno, algo que también tengo que comentar, aunque lo dije, ¿verdad? Que sigue en nuestra región definitivamente hay gente muy brillante y referente, comentaba María Isabel Rodríguez, por supuesto comentaba a mi jefe Eduardo Espinosa, pero también en El Salvador tuvimos la gran suerte y yo la verdad agradezco mucho la oportunidad que tuve porque pude conocer a gente tan importante como Jaime Bray, la Sacristina Laurel, a Saúl Franco, por conferencias, incluso en persona, ¿no? Y son personas impresionantes desde el punto de vista de su capacidad, de su conocimiento y lo que han ido produciéndose en este mismo ámbito, ¿verdad? Resumiendo, de ambas vertientes, de la filosófico, políticas, ¿verdad? Ahí les comparto un artículo bastante bonito. Hay convergencias que nos permiten trabajar porque entre las dos vertientes de los determinantes y los de determinación, es un pleito, ¿verdad? Y está bien, tiene que haber ese tipo de confrontación para que las cosas mejoren y alguien tome decisiones, pero podemos partir de una base común para trabajar en herramientas informáticas, que es lo que al final de cuentas vamos, que es que, de alguna manera, y les voy a leer, ¿verdad? Las dos vertientes reconocen la importancia del campo social de la salud en la interacción con la biología, revelando la relación entre la pobreza, las condiciones de trabajo y enfermedad como elementos claves del proceso de salud de enfermedad y establecen que los procesos sociales macro condicionan los patrones de salud y la enfermedad en lo micro. Ok. Entonces, hay elementos que podemos monitorear y que podemos cambiar para elementos que incluso pueden llegar, como les digo, al tema económico, social y, por supuesto, algunos otros elementos de cómo se vive y qué condiciones tienes de vida para poder incidir en los patrones de salud que tienes. ¿Ok? En eso coinciden ambas. Entonces, si estás al frente de un ministerio de salud y tienes que tomar decisiones políticas y también operativas, definitivamente, estos aspectos no los puedes dejar de abordar. ¿Ok? Ese es el punto importante. O sea, no te puedes centrar solamente en desarrollar herramientas informáticas para el expediente clínico electrónico, que es la próxima semana, lo vamos a ver en grande o para temas de qué, de registro de medicamentos, de abastecimiento, todo eso es necesario, pero la parte de cómo se produce la enfermedad o cómo puedes procurar mejor salud, la tienes también que informatizar de alguna manera para tomar mejores decisiones, tanto a nivel político como operativo. ¿Ok? Por supuesto, si tienen alguna duda, alguna aportación, por favor, me interrumpen. ¿Sí? Otro punto importante en lo que coincide prácticamente todo el mundo es que además de procurar aspectos de cambio de fondo en la sociedad, sería lo primordial, también hay que fortalecer la atención primaria en salud. ¿Sí? Yo estuve presente en muchas discusiones, sobre todo con personal sanitario muy encumbrado, que siempre acaba señalando que no, que no, que hagamos más hospitales, que mejoremos las condiciones de los hospitales. Pues sí, en alguna medida hay que hacerlo, pero la atención primaria en salud es probablemente mucho, mucho, requiere un fortalecimiento a priori mayor que el que eventualmente se necesita en niveles de complejidad más altos. ¿Por qué? Bueno, igual ustedes han visto esto con todo tipo de detalle, ¿verdad? Yo solamente estoy haciendo aquí un pequeño resumen según mi entender para justificar por qué hicimos lo que hicimos o por qué tiene que hacerse lo que tiene que hacerse desde el punto de vista informático. Primero porque la atención primaria se adapta mucho mejor a los cambios que se produzcan a nivel económico, ¿verdad? y bueno, pues todo eso pues al final acaba repercutiendo en la salud y en el bienestar. Entonces, definitivamente los establecimientos del primer nivel de atención y no solo establecimientos, el personal, la forma de trabajo, la idiosintestia, la cercanía que se tiene con la gente reacciona de manera muchísimo más ágil que la que puede tener un establecimiento de segundo o tercer nivel de atención. De hecho, una de las cosas que creo que está en el mismo artículo que les expuse antes es que se decía, no sé si lo pondré ahí, que prácticamente de 1990 a 2010 la mitad de los avances que se lograron en la reducción de la mortalidad infantil por poner un indicador específico no tuvieron que ver en absoluto con medidas específicas sobre salud sino que se debieron esa reducción tremenda de la mortalidad infantil en realidad eso estamos hablando de evidencia no solo habla de paja ¿verdad? Se debieron específicamente a intervenciones sobre agua y saneamiento sobre educación y sobre crecimiento económico. si tú consigues esas cuatro cosas que son complicadas indudablemente reduces inmediatamente la mortalidad infantil ¿quién puede saber de manera más ágil qué tipo de abastecimiento de agua y de saneamiento tiene la gente? ¿quién puede saber hasta qué punto está escolarizada la población o tienen algún tipo de deficiencia desde el punto de vista de la educación pública o privada que se les ofrece? ¿cómo pueden conocerse y actuarse sobre la forma que tienen las personas en una comunidad en particular de vivir y de generar ingresos para poder vivir? Pues el primer nivel de atención lo puede hacer nadie más sinceramente y es por eso que por ejemplo en los gobiernos anteriores la mayor parte de la información que se utilizaba a nivel estatal a nivel por lo menos del ejecutivo para tomar decisiones de cómo atender a una población en particular venían de la ficha familiar que es un instrumento del sector salud entonces más claro ahí nosotros y nosotras en El Salvador la verdad es que fuimos probablemente uno de los ejemplos de esto ¿verdad? Desde el punto de vista de la costo de efectividad de hacer ese tipo de inversiones bueno pues igual la atención primaria en salud es muchísimo más costo efectivo en el sentido de que se necesita invertir menos plata un establecimiento de alto nivel de complejidad requiere una inversión enorme en infraestructura enorme en equipamiento y bueno por supuesto todo el personal especializado cualificado que necesita ese tipo de ambientes ¿verdad? de alto nivel de complejidad en el primer nivel de atención pues no es necesario algo tan sofisticado o tan caro entonces esto que les estoy diciendo probablemente fue bueno probablemente no sin duda fue la palanca que hizo que en el gobierno donde estuvo María Isabel Rodríguez al frente del ministerio se tomara la decisión de agarrar la mayor parte del financiamiento que se tenía del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar la atención primaria en salud y para establecer el modelo de ECOS otras personas por supuesto lo criticarán y dirán que eso no tuvo ningún tipo de efecto pero en mi opinión los resultados son muy claros ¿verdad? más allá de opiniones o coincidencias partidistas también otra cosa muy importante es que en el primer nivel de atención el enfoque multisectorial realmente se puede producir y eso también se pudo ver hasta qué punto hubo hubo reunión con otra serie de personas relevantes de instituciones relevantes que de alguna manera tienen incidencia en la salud ¿ok? desde el punto de vista de los liderazgos en las comunidades y también de instituciones como por ejemplo ANDA CAES etcétera o todas las empresas de AES para poder producir electrificación y demás entonces bueno realmente en el primer nivel de atención se puede producir ese tipo de sinergia ¿verdad? de muchos sectores que tienen que aportar para que la gente viva mejor y se enferme menos o sea que tenga salud preventiva ¿verdad? y bueno pues también en el primer nivel de atención es donde se realiza claramente todo lo que se necesita para poder mejorar la seguridad sanitaria definitivamente ahí pongo un par de ejemplos control epidémico y la resistencia antimicrobianos en general ¿verdad? muy bien y aquí llegamos a la parte complicada nuestra todo eso está precioso es pura teoría genial cualquiera la entiende la aplaude y te toca el corazón porque sí o sea si queremos cambiar la realidad tenemos que meterle mano a eso y aquí es donde nuestras autoridades nos llegaron con el con el tema ¿no? bueno y ¿cómo vamos a hacer para poder tener control o manejar ese tipo de intervenciones incluso operativamente como nuestro personal sanitario realmente va a poder desempeñar su labor de manera eficiente entonces bueno María Isabel y Eduardo inmediatamente nos dijeron ¿cómo podemos hacer? aquí está la determinación social de la salud la APS necesitamos herramientas esto así solo con papelitos y con intuiciones de la gente en el campo no no va no va a servir claro en el momento en el que se planteó eso en el momento histórico estamos hablando del 2010 2011 2012 las capacidades tecnológicas que tenía el ministerio y el mundo en general eran no son las que son las que hay ahora ¿sí? se tuvo que empezar de una manera bastante rudimentaria a la vieja usanza como solemos decir distribuyendo papelería que la gente rellenaba particularmente la ficha familiar en papelito y luego pues un batallón de gente digitando esa ficha familiar en un sistema que se llama SIF que existe todavía y luego posteriormente pues por suerte las cosas fueron evolucionando de manera muy muy rápida para nuestra fortuna y pudimos hacer algo muchísimo más sofisticado que fue la app de la ficha familiar pero básicamente lo que quería lo que nos estaban pidiendo es algo que abarcar toda la pila toda toda en toda enterita porque vamos desde la parte operativa o sea que es lo que hace el profesional de la salud médico enfermera y demás de cara al usuario de los servicios ¿verdad? individuo familiar etcétera o sea que necesitamos necesitábamos herramientas que operativamente les apoyaran promotor de la salud ¿verdad? luego por supuesto ellos querían también tener visibilidad a nivel táctica es decir en una dirección regional o en un SIVASI de qué manera podían comprender cómo se estaba trabajando en cada una de las áreas ¿verdad? de influencia y tomar decisiones para poder distribuir el personal o los recursos que estuvieran disponibles ¿verdad? y por supuesto obviamente aquí alguien al más alto nivel necesitaba ver cómo estaba funcionando toda esa intervención que lamentablemente y yo eso sí la verdad que ahí me duele un montón es decir lamentablemente no abarcó más que los municipios en extrema pobreza cuando en realidad debería haber debería haber habido suficientes recursos decirlo es muy fácil tenerlos es muy difícil pero debería haber habido suficientes recursos como para poder intervenir el país completo no solamente zonas rurales sino también considerar las particularidades de la salud urbana que es completamente diferente radicalmente diferente y que tendría que haber tenido una aproximación distinta y que luego después lamentablemente la gestión anterior verdad con Violeta Menjibar al frente pues solo se fue en discurso nunca llegó a aterrizarse el modelo de salud urbana sino que solo fueron documentitos y habladas de paja sinceramente eso tendría que haber sido de una manera tan ejecutiva tan efectiva como eventualmente se afrontó el despliegue de los ecos a nivel rural esa es una opinión muy personal entonces bueno eso es un poco el marco de todo esto ahora lo que yo les quiero compartir el día de hoy tenemos además por aquí presente a uno de los artífices que realmente yo me quito el sombrero porque son gente bueno inigualable verdad a los que he hecho muchísimo menos el día de hoy pues yo les voy a compartir un video que hicieron para la red centroamericana de informática en salud mis compañeros compañeras está Sonia Maribel Viana está María Victoria López y está Samuel Menjibar aquí presente a la par está Samuel y bueno cuando llegue el momento de la presentación de la aplicación pues se los presento y le doy la palabra un poco ponemos en la parte del video donde él explica y ustedes por favor si quieren no está Sonia ni está Vicky porque bueno ya las molestaré más adelante no puedo incomodar a todo el mundo Samuel ha sido tan amable de atender mi solicitud de apoyo el día de hoy pero cuando llegue la parte de Samuel si ustedes tienen alguna consulta particular sobre lo que él está hablando en el video pues con mucho gusto me avisan yo paro el video y le preguntamos a él y luego cuando termine el video pues probablemente Samuel nos va a enseñar en detalle algunas características de la aplicación que se hayan podido desarrollar después de que se hizo ese video o eventualmente explorar algo más en profundidad de lo que se ve ok entonces pasamos al video no sé si tienen alguna duda alguna pregunta aporte antes de que empecemos el videito no todo bien chévere no bien solo me confirman si están escuchando por lo de la compartición de audio de la computadora que a veces se medio tuerce vale solo voy a poner al 100 mi nombre es Sonia Maribel Viana ¿escuchan bien? de la unidad de sistema de si se escucha y me acompaña pues el equipo con el que hemos trabajado todo este proyecto Geniala María Victoria López analista programador que ha hecho el desarrollo web del sistema de información de ficha familiar y el ingeniero Samuel Mengíbal él es analista programador también pero de la parte para dispositivos móviles y nos ha trabajado toda la aplicación de móvil para la ficha familiar vamos a ver cuando cuando iniciamos con todo este proyecto bueno para el año 2009 se hizo una reforma de salud en nuestro país donde se colocó como guía el derecho humano a la salud y se han venido realizando pues acciones para fortalecer el sistema de salud público con estas acciones lo que lo que se hizo en ese momento fue ver las brechas que se tenían para el acceso a la salud y se se enfocó en que se iba a trabajar en atención primaria de salud impulsando pues un modelo de atención que tiene como base la salud de la persona la salud familiar y comunitaria todo este modelo de atención pues fue muy muy fuerte y toda la parte de los establecimientos de salud pues fueron abarcando pues más territorio entonces en toda esa extensión y mejora y acercamiento al primer nivel de atención a la población se inició con un fortalecimiento de 100 municipios los cuales eran los de más alta pobreza en esos municipios se instalaron los equipos comunitarios de salud familiar los cuales eran conformados por un médico general un técnico de enfermería promotores de salud y cada eco tenía como su responsabilidad 600 familias a las que ascribían en promedio en las zonas rurales y 1800 familias en las zonas urbanas el modelo prácticamente como podemos ver acá en este gráfico la atención está centrada en la persona en las relaciones familiares que se tienen y en la comunidad con toda la parte de las determinantes sociales tenemos los equipos comunitarios de salud familiar que en algunos se fortalecieron como equipos especializados donde se daban las atenciones ya de una medicina familiar y medicina especializada se trabaja en micro redes las micro redes están formadas por uno o más establecimientos de salud a los cuales si un establecimiento de salud no puede refiere a este paciente si no tiene esa prestación del servicio que el paciente necesita referido a uno de mayor complejidad y así es donde se va formando toda la red del tema nacional de salud iniciamos igual que Costa Rica como una ficha familiar el funcionamiento de estos ecos pues exigen la adscripción de las familias al modelo de atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario siendo la ficha familiar un formulario inicialmente en papel que se utilizaba para el levantamiento o la actualización de la información necesaria para recopilar la cual permite que el eco realice análisis de vulnerabilidad y seguimiento a las personas y familias según los riesgos entre algunas de las variables que se recopilan en la ficha familiar tenemos con respecto a la familia está la información general de la familia vivienda la ubicación geográfica patrimonio las amenazas servicios básicos agua luz presencia de vectores y mascotas en cuanto a los integrantes a la persona datos generales de la persona su educación economía salud sexual dispensarización y otras variables nuestra primer ficha tenía 93 variables que recogían toda esta información que les he explicado y actualmente tenemos una ficha familiar con 78 variables nuestra sustento legal pues la ley del sistema nacional integrado de salud dice que el sistema debe establecer un modelo de atención centrado en la persona en la familia el entorno laboral y la comunidad con enfoque de derecho humano y bien común este modelo pues es el que sustenta toda la atención primaria en salud asegurando la atención continua dice el acceso permanente progresivo y universal a los servicios de salud integral y de calidad en función del perfil epidemiológico y la determinante de la salud en el con este nuevo gobierno también tenemos dentro del plan busca plan la estrategia uno organización y funcionamiento del sistema nacional de salud en el uno dos funcionamiento del sistema nacional de salud explica sobre el modelo de atención los niveles de atención y específicamente en el primer nivel de atención dice que los equipos de salud familiar como estrategia del primer nivel de atención estarán integrados en un nuevo tipo de establecimiento el cual contará con los recursos humanos insumos tecnología e instalaciones necesarias para entregar las prestaciones definidas y actuará bajo la coordinación y supervisión de los distritos o áreas sanitarias que a su vez dependerá técnica y administrativamente de las regiones sanitarias correspondientes quizás un poco de historia como hemos venido evolucionando en el tiempo e inició la reforma en el año 2009 para el 2010 se hizo el levantamiento de la ficha familiar en forma manual eran formularios en papel luego igual que explicaba en Costa Rica también se hacía una posterior digitación se contrató bastante personal para digitación y teníamos ya nuestro sistema de información de ficha familiar que era web y sigue siendo por ahorita manejamos siempre el sistema web ahí se digitaba posteriormente para el 2014 en julio iniciamos un proyecto donde pues decíamos no podemos continuar en papel y luego digitación porque esto es muy caro la información está desactualizada y la idea es que la ficha por lo menos se hiciera su levantamiento su actualización una vez al año y lo cual no lo pudimos lograr entonces empezamos el desarrollo de una aplicación móvil para tabletas y que fuera desconectada porque en nuestro caso pues no alcanzaban los recursos financieros para ponerle hacerlo de una forma conectada para el año 2015 se elaboró la SIF APP para dispositivos móviles se hizo la formación de 320 facilitadores para el uso de la aplicación también 1200 recursos humanos de los equipos comunitarios de salud familiar fueron capacitados en el uso de la aplicación en el año 2016 logramos que la SIF APP recogiera datos de 56 municipios eran 172 ecofamiliares los que ya utilizaban la aplicación los beneficiados en ese momento fueron 672 mil que eran aproximadamente de 158 mil familias en el año 2007 la SIF APP ya la teníamos en 70 municipios 247 ecofamiliares en el año 2018 la SIF APP estaba ya en los 187 municipios 539 equipos comunitarios que ya utilizaban la aplicación total de familias fueron 411 mil 40 familias y se continuaba siempre con la formación de los facilitadores y la formación del equipo comunitario de salud al menos uno o dos representantes de los equipos comunitarios de salud familiar hoy en el año 2009 pues cada vez se ha ido ingresando y desarrollando módulos a la ficha familiar como tenemos seguimiento a la dispensarización seguimiento a la evolución familiar el ciclo vital y las crisis familiares el por qué cambiamos de papel a la ficha a la aplicación móvil teníamos que para levantar la información de un equipo comunitario en papel el equipo se tardaba seis meses cuando ya hicimos el cambio los equipos comunitarios para escribir a toda su población se tardan de dos a dos meses y medio también tenemos que para la visita familiar y hacer el levantamiento de la ficha por cada familia se tardaban en papel de 45 a 60 minutos ya con la ficha familiar en la aplicación móvil se tardan de 20 a 25 minutos durante el proceso de levantamiento y actualización de la ficha familiar en papel el eco pues no brindaba ninguna otra atención sino que dejaba ya el tiempo esos seis meses eran destinados solamente para la actualización y no daban otro tipo de atención a la población adscrita con la ficha familiar en aplicación móvil los equipos comunitarios pueden hacer la actualización o levantamiento y pueden seguir dando sus actividades de atención a la población cuando se utilizaba la ficha no me faltó había necesidad de con la ficha en papel había necesidad de contratar personal externo para que digitara esa información que levantaba el personal sanitario en cambio ya con la app es el propio personal que hace la visita familiar que recopila la información luego esa información como está desconectada viajan a un establecimiento de salud donde tenemos access point y es ahí donde se hace la sincronización allá al servidor central y pasamos de una información desactualizada a una información actualizada más en tiempo real bueno continuará Vicky con la presentación ya de cómo se trabaja ya con la aplicación de la ficha familiar buenos días a todos continuando con la presentación ya entraremos un poco en lo que es la SIFOPP aquí está de forma gráfica cómo es la metodología para la sincronización de los datos porque como sabemos el mayor reto que teníamos para desarrollar esta aplicación era que no tenemos conexión con las tabletas así que lo que se hace es los equipos comunitarios tienen un mínimo de tres tabletas asignadas o según el número de promotores que posean trabajan en esas tabletas de forma sin conexión actualizando y registrando los diferentes módulos luego por lo menos una vez al mes se movilizan a una unidad especializada o intermedia que posee instalado el AP donde se conectan a la red del SIF y hacen la sincronización de los datos al servidor central en ese mismo momento aprovechan para sincronizar las tabletas entre sí de esa forma ya todas las tabletas quedan con la misma información y el servidor central ya tiene también la información de los datos anteriores que fueron recolectados luego luego tenemos tenemos acá ya una pantalla con los diferentes módulos que posee la SIF APP ahí tenemos que tiene el de ficha familiar dispensarización el seguimiento de mujeres de 15 a 59 años el familiograma la evolución de la familia el mapa sanitario migraciones la verificación de datos el módulo de sincronización reportes y el de configuración bien la ficha familiar es una herramienta que facilita a la comunidad y a los equipos comunitarios de salud familiar la identificación de la determinación social de la salud y los principales problemas de la comunidad para la elaboración que es los adjetivos primordiales de un análisis de situación de salud integral llamado ACE este permite incidir en ello por medio de un plan de acción el cual es elaborado en corresponsabilidad con la comunidad e intersectorialidad por medio de la planificación participativa y participación social en salud esta es la pantalla principal del módulo de ficha familiar ahí tenemos la opción de crear una nueva ficha buscar una ficha familiar buscar un integrante por experiente clínico o una búsqueda por zona luego al hacer el ingreso de una ficha familiar esta es la pantalla principal que es el recurso aquí vemos que está un listado de los integrantes que pertenecen a ese grupo familiar y abajo a una serie de iconos que lo que tienen es agrupadas las variables de familia y de vivienda ahí tenemos lo que es la información general información de vivienda el icono que sirve para georreferenciar la vivienda lo que es patrimonio amenazas vectores mascotas etcétera luego tenemos acá igual que para el registro de las variables de familia y vivienda hay el registro de las variables de salud individuales para la persona esa es la pantalla principal y aquí de igual forma están agrupadas las variables de salud y de datos generales para un integrante de familia y tenemos datos generales educación economía salud sexual otra variable y la dispensarización bien luego tenemos el módulo de dispensarización que es utilizado para el registro de las atenciones integrales que recibe cada persona adscrita al modelo de atención así como la identificación de enfermedades no transmisibles los tipos de cáncer priorizados tipos de discapacidad y los registros de diferentes factores de riesgos individuales que puede poseer la persona estos factores los hemos dividido en factores de riesgo para niños menores de 5 años niños entre 5 y 10 años para personas mayores de 10 años embarazadas y las de riesgo reproductivo preconcepcional acá tenemos la pantalla principal para el módulo de dispensarización tenemos la opción de buscar una ficha dispensarial o consultar la programación este es el ejemplo de la pantallita para la ficha electrónica de seguimiento de la dispensarización ahí vemos que están los datos generales de la persona están programadas las atenciones las que ya se le dieron y las próximas a tener luego tenemos cómo se ve la consulta de programación esta la utilizan los recursos aquí ven la programación de toda su población en rojo aparecen aquellas personas que por una u otra razón su visita ha sido la fecha de su visita ya pasó y no le han dado el seguimiento y en verde son las que tienen su fecha de próxima visita vigente luego tenemos el módulo de seguimiento a las mujeres de 15 sin pasajeros de años esta es una herramienta que facilita al personal de los ECO realizar la detección de precoz de embarazo captación de usuarias el programa de planificación familiar detección de mujeres para tamizaje de cáncer de cervix y cáncer de mama identificación de riesgos individuales para realizar una referencia oportuna a la consulta preconcepcional o de alto riesgo reproductivo además orienta al personal de salud sobre las acciones a tomar considerando la situación específica de cada mujer las cuales son mostradas de forma automática por la aplicación cuando el personal de salud completa con la usuaria las variables que requiere el módulo esta es la pantalla principal del módulo aquí tenemos la opción que dice sin seguimiento que es para visualizar a todas aquellas mujeres que aún no se les está dando un seguimiento y consultar la programación de aquellas que ya se tienen identificadas luego tenemos acá como se vela una ficha de captación de mujeres de igual forma están sus datos generales y los seguimientos que se le han dado o los próximos a tener este es un ejemplo de cómo aparecen las acciones a tomar una vez que los recursos con la usuaria han completado el formulario de captación de mujeres acá tenemos cómo se ve la programación de las mismas de igual forma están en rojo aquellas que por una razón su fecha ya venció y no se le ha dado su seguimiento programado y en verde las que están con fecha vigente acá le cederé la palabra a mi compañero que continuará con los demás módulos voy a poner en pausa aquí porque ya entra don Samuel ¿estás por aquí Samu? hola sí buenos días a todos bueno este amigo que escuchan es quien va a presentar la última parte del video y lo he dicho si ven algo que quieren preguntarle pues aquí está la orden y luego después vamos a ver qué nos tiene que enseñar ok el módulo de evolución de la familia es un módulo también de la aplicación en el cual se dan digamos el seguimiento a la familia con el fin de de que la aplicación cuando ya se han llenado todas las variables le genere o le le clasifique un riesgo más bien de vulnerabilidad a la familia existe un algoritmo en la aplicación que con base a los porcentajes que se han definido por los médicos ese algoritmo le calcula le asigna el riesgo de vulnerabilidad a la familia la siguiente por favor este es la pantalla principal se tiene para buscar a la familia o consultar un seguimiento es un ejemplo de cómo se ve la pantalla principal del seguimiento de una familia pone el jefe la ficha familiar el riesgo que la aplicación este ya clasificado con base a todo los seguimientos y las variables de la familia tenemos los problemas familiares que se han identificado puede ser un desmembramiento puede ser por ejemplo que que la familia cocina dentro de la vivienda que tiene una exposición un riesgo por exposición digamos algún riesgo ambiental la fecha que se le dio el seguimiento el problema que se identificó y la medida que se tomó con la familia ahí se 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 da digamos una medida se pone de acuerdo el personal médico con la familia para poder salir de ese digamos problema o de ese riesgo en el cual la familia está el estado del seguimiento si se logró solucionar el problema o si todavía está en proceso la siguiente por aquí está como como los módulos anteriores se muestra siempre una consulta de programación para que el personal de salud pueda tener la disposición y poder ver cuáles familias tienen que ir están pendientes de ir a visitar y las que ya visitaron aunque ya hayan visitado una familia pero como la aplicación les clasifica un riesgo y con base a ese riesgo hay un periodo para volver a visitar a la familia digamos dos cuatro seis meses dependiendo el riesgo esos colores van cambiando cuando ha pasado ese tiempo y eso le indica al personal de salud para que vaya de nuevo a visitar a la familia el módulo de mapa sanitario bueno en el mapa como se captura la posición GPS geográfica de todas las viviendas en el mapa comenzamos ya a mapear a ver en marcadores toda la información que se necesita la siguiente esta pantalla por ejemplo aquí se identifica dónde está el establecimiento dónde está el ECCO es el marcador que ustedes pueden ver ahí y el módulo este módulo tiene para poder mapear los riesgos de las familias tenemos un módulo de mapear infantil y de todas las variables en general veamos la siguiente aquí se puede ver las familias con bajo riesgo se pone un marcador verde y muestra en la pantalla digamos al tocar un marcador la información desde aquí el personal de salud puede navegar hasta hasta la ficha familiar en la siguiente por favor el mapeo el mapeo de nuevas embarazadas cuando el personal de salud capta una nueva embarazada la ingresa en su variable le pone que está embarazada actualmente y cuando viene el mapa automáticamente le muestra aquí a esa embarazada para que le comience a dar seguimiento la siguiente por favor aquí comienza el promotor o el personal de salud a dar el seguimiento el nombre ya lo pone la aplicación la dirección también el riesgo el médico lo pone en qué riesgo está clasifica ese embarazo pregunta a la usuaria la fecha de última regla y da a aceptar para ya guardarla con ese riesgo la siguiente por favor aquí hay un ejemplo de que se ha guardado con riesgo alto una a una a una embarazada la siguiente por favor todo el mapa es para darle el seguimiento el embarazado de riesgo alto la aplicación le calcula ya digamos la fecha una fecha probable de parto con base a la fecha de última regla y la edad gestacional esta información para que el personal de salud esté pendiente de los seguimientos que tiene que darle a la embarazada la siguiente una vez que finaliza el embarazo se muestran las mujeres que están en puerperio ya sea porque han tenido un aborto o porque el embarazo o el nacimiento del bebé la siguiente y la muestra la información de la de la de la puerpera pone la la fecha real que que fue el parto si es que fue el parto si fuera por un por un aborto ahí diría fecha del aborto y el tipo de parto que fue si fue institucional si fue en la vivienda o si fue comunitario siguiente en el mapa también se puede dar el seguimiento a los niños menores de un año la siguiente y también se puede dar se pueden visualizar todas las variables que se han recogido en la ficha familiar ya sea de de vivienda o individuales de la persona si se quiere ver aquí podemos ver en el mapa por ejemplo las personas que que fuman las personas que saben leer y escribir si tienen alguna discapacidad etcétera absolutamente todas las variables se pueden se pueden visualizar desde aquí ahí hay un ejemplo de tipo de discapacidad la siguiente por favor luego tenemos el módulo de familiograma que lo que hace es que bueno al personal de salud le sirve este módulo para poder tener un dibujo de la estructura de la familia para poder hacerse una imagen rápida de cómo está organizada estructurada la familia la siguiente este formulario este es un ejemplo de formulario de cómo se llena o cómo se se arman digamos los parentescos para que después la aplicación le haga el dibujo se pregunta quién es el responsable del hogar si vive la madre de esa persona en el hogar si vive el padre y si en esa familia vive la pareja constituida con la pareja constituida se van armando los hijos también se le pregunta si ha tenido una expareja si con esta expareja ha tenido hijos y para que posteriormente este se arme el dibujito la siguiente aquí tenemos un ejemplo pequeño de una familia nuclear en este caso este el jefe de la familia de 63 años con su con su pareja de 57 años ellos no están casados la línea discontinua significa que que solo están acompañados y tienen un hijo de 25 años que también en esa vivienda vive su pareja de 23 años que este también solamente están acompañados si hubieran hijos con expareja ahí se dibujan y ya pone digamos un panorama así para que el personal de salud pueda ver cómo está estructurada la familia es importante también mencionar que todo este esfuerzo se ha trabajado en en coordinación con casa presidencial porque desde el año 2014 siempre para la gestión del sistema de protección universal universal nos integramos con ellos homologamos variables de la ficha familiar que tenía el registro único de participantes y ya lo integramos con nuestra ficha familiar desde el 2016 ya está la ficha pues nuestra integrada y se utiliza esa información también para dar los beneficios sociales a la población madureño este año logramos hacer la integración también a nivel de expediente clínico para identificar identificando a las personas con nuestro sistema también de expediente clínico electrónico ya lo tenemos también integrado y pues esto sería nuestra presentación muchas gracias muy bien don samuel como ha evolucionado las cosas desde ese video hasta ahora hola fíjate de que hasta hoy se ha digamos avanzado bueno muy poco en realidad se han digamos agregado algunas cosillas que quedaron pendientes cuando se cerró la administración del gobierno anterior pero hasta hoy digamos así algo significativo no ha sido la gran cosa pues esperaríamos que sea por la cuestión esta de la pandemia y que todo el esfuerzo del gobierno está orientado hacia eso esperamos que cuando esto de alguna forma se normalice se le dé la importancia que de vida pues porque si nos podemos dar cuenta hay un montón de información que al explotarla es yo siempre le digo a mis compañeros que es oro puro pues desde donde se vea en términos económicos en términos de solución de problemas de salud para la población aquí podemos cruzar un montón de variables si aquí nos preguntan a nosotros dónde están las personas que no saben leer y escribir ahí están que si quieren cruzarlos con edades ahí están si quieren cruzarlos con con cualquier cosa pues tenemos un montón de variables ahí y tenemos la georreferenciación de de la vivienda si hombre yo me imagino que cada cada gestión políticamente pues tiene diferentes énfasis y ya sabíamos desde el principio que que la nueva gestión no iba a tener quizá tanto peso como pudo tener las anteriores el tema de la atención primaria de salud pero yo quiero creer que realmente lo que ha afectado el despliegue todavía más grande es la pandemia definitivamente los recursos ahora mismo están completamente enfocados en atender a la población afectada por el COVID y esto probablemente ha quedado pues un poquito aparcado ¿verdad? pero pero sí bueno en el video realmente hemos visto las capacidades que tiene la APP es una cosa realmente que yo yo la verdad es que creo que para que todo el salvador esté orgulloso porque eso es algo que quiero decirle aquí a los compañeros y compañeras ese desarrollo no es que fulanito trajo una aplicación y la implementó o no eso son ingenieros e ingenieras salvadoreños y salvadoreñas desarrollando su propia aplicación hecha a propósito de la necesidad del país ¿sí? no es un invento importado es capacidad local y eso tiene un valor impresionante ¿sí? más allá de que uno pueda aplaudir sus efectos el hecho de que se haya hecho en casa realmente tiene un gran valor y entiendo que además bueno pues ha sido compartida ¿verdad? no como que la estén reutilizando así medio mundo ¿verdad? pero sí por lo menos que yo supiera cuando estaba ahí en la dirección si la gente se quedaba bastante apantallada por decirlo de una manera muy sencilla de esa capacidad y la posibilidad de poderla reutilizar también otra cosa que les quería decir al compañero si lo pueden ver en pantalla lo que hemos visto en el video y que de alguna manera es el producto principal del trabajo de Samuel y de otros compañeros y compañeras él fue indudablemente el líder de ese desarrollo tiene la posibilidad de ser sintetizado o por lo menos consultada la información afortunadamente sigue estando abierta en este sistema que está público sif.salud.gob.sb ¿ya lo conocían? les pregunto ¿lo habían visto alguna vez? en lo personal yo no lo había visto no lo conocían pues toda la información que se obtiene a través del app y que de alguna manera es muy útil para el trabajo cotidiano de las personas que trabajan en los equipos comunitarios de salud familiar se sincroniza como comentaban los compañeros compañeras ahí antes hacia un servidor y le permite a cualquier tomador de decisiones llegar acá a esta página web y bueno no se pretendió con este sistema llegar al nivel estratégico para eso está el etapa que vimos el otro día el etapa se conecta con el sif y permite visualizar gráficamente todos estos datos pero desde el punto de vista táctico este sistema es el que está en la capa intermedia ok en la capa operativa está la app en la capa táctica está el sif y en la capa estratégica está el geo por un lado que ya eso sí me parece que no tuvo mucha continuidad pero sigue el etapa ok y aquí por ponerles un ejemplo podemos ver en los informes de ficha familiar podemos ver una variable vamos a seleccionar qué sé yo la para San Vicente pueden seleccionar un eco aquí ustedes pueden seleccionar toda una región entera o todo el país incluso tarda un rato en calcularlo si abarcan mucho todos los datos que tiene que recopilar es un montón y puede tardarse perfectamente un minuto o dos minutos haciendo la recopilación pero qué sé yo vamos a por ejemplo a Santa Cruz Porrillo en Tecoluca uno puede seleccionar si tienes áreas urbanas o rurales la mayoría creo que verdad Samuel la mayoría son rurales porque no se desplegó en área urbana si selecciono la área puedo seleccionar todavía una zona cada zona corresponde con el espacio que es responsabilidad de un promotor en particular ok en función de lo grande o pequeño que sea el eco que era el eco pues tenía más o menos promotores también puedo seleccionar una cualquiera incluso si selecciono una área puedo tener la descripción de cantones esa descripción o esa limitación geográfica lamentablemente es muy polémica porque no hay una definición oficial pero según el saber de los equipos comunitarios ellos distinguían los cantones según sus propios criterios y seleccionamos el año por ejemplo en este caso podemos ver yo me alegro mucho de que la gran mayoría de los ecos siguen aportando datos incluso en las circunstancias actuales de la pandemia una vez que yo ya seleccione puedo seleccionar las variables que la ficha familiar recopila y como bien decía Samuel es oro puro para poder tomar decisiones a cualquier nivel ok por ejemplo el abastecimiento de agua que es uno de los determinantes sociales más claros debo marcar todos quiero saber de toda la población de toda la población de ese de esa zona en el que está cubierta por esta por este eco quiero ver cómo están en el tema de abastecimiento de agua potable para tomar decisión y hacer algún tipo de gestión a nivel municipal o a nivel de anda etcétera le voy a decir que quiero mostrar la población le doy a generar un informe y aquí podemos ver bueno en este caso pues no tenemos no se ve que estén mal verdad en Santa Cruz por Rillo están en la carretera así que qué chivo verdad si vemos otro cantón más en el zona interna la mayoría son de pozos por ejemplo pero aquí podemos ver por ejemplo que el abastecimiento de anda es bastante limitado deben tener otras empresas que están proveyendo este 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 acceso al agua por cañería y podemos identificar cuánta población pues todavía tiene eventualmente podrían estar expuestas a algún riesgo por el tener agua de agua de pozo verdad que eventualmente puede puede estar o no bien tratado esto por ejemplo fue es muy importante sobre todo en estas zonas que son altamente en riesgo que están en alto riesgo de inundación por ejemplo para temas de contaminación del agua poder llegar a estas personas y atender específicamente cuando hay algún tipo de inundación y exposición a leptospirosis o a contaminación general del agua que eventualmente era potable y que después de la inundación ya deja de serlo por contaminación de otro tipo de agua con materia fecal etcétera y poder tomar algún tipo de decisión en ese tipo de casos como decía Samuel la información de la fecha familiar está georreferenciada públicamente no se puede poner la familia Martínez vive en este lugar pero el personal de salud sabe qué condiciones tiene cada familia y sus integrantes eso verdaderamente es muy muy valioso muy valioso y yo me imagino que incluso en estas circunstancias del COVID sigue siendo utilizada la información para tomar decisiones para atender mejor a la gente no sé ¿verdad? Samuel sí sí de hecho este digamos toda la ayuda que el gobierno ha desplegado la gente que utiliza la aplicación los promotores los los ecos que han participado en todo eso utilizan esta información para para poder llegar digamos a la población correcto no sé si los amigos amigas tienen algún alguna sugerencia o quieren ver algo en particular de la aplicación para que Samuel me pueda enseñar algo que les haya llamado la atención o que quieran ver en vivo perdón Carlos en el chat creo que hay hay un par de preguntas vale que no lo estaba viendo perdón sí abran los micrófonos cuál es el miedo a ver quién da seguimiento al que levantó la ficha o deja otra entidad desmembramiento se refrena de creación familiar creo que sí si no es que le cortan el brazo el seguimiento lo da digamos el equipo el equipo este de salud familiar hay digamos algunas atenciones que que las da el médico hay problemas que se identifican en la familia o no solamente problemas sino alguna necesidad de de intervención en salud que la del médico hay otros que las da que las da la enfermera e incluso hay digamos seguimientos que los dan los promotores dependerá del tipo de seguimiento que hay que dar y si desmembramiento se refiere cuando cuando se va alguien de la de la familia cuando se separan los papás por ejemplo ahí hay que ir a dar un seguimiento se busca bueno el equipo de salud familiar está tan conectado con la población que que esos problemas ellos los atienden van y llevan ayuda psicológica si hay algún adolescente van y le dan consejería etcétera la idea del equipo de salud familiar es estar conectado con 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 la población o sea cada promotor tiene asignada una zona un número de familias que él atiende ya ellos conocen cada detallito pues si 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 recordamos ahí en la aplicación se hace un dibujo de 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 la familia y saben si hay algún problema con solo ver el dibujo si hay alguna separación si hay eh violencia y familiar si hay algún maltrato ahí en el dibujito lo pueden ver digamos alguien eh que rápidamente quiere hacerse una idea de cómo está la familia con ver el familiograma es suficiente entonces eh yo esperaría pues verdad no 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 por la emoción que de haber participado en todo el desarrollo de esto pero pero sí por lo que supone para la población la ayuda que todo esto significa la facilidad que 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 con lo que con la que digamos los los médicos los promotores o las enfermeras pueden ir y hacer y dar las atenciones bueno aquí hay tema de planificación familiar eh seguimiento embarazadas etcétera aquí casi que digamos toda la atención familiar comunitaria está contenida en la aplicación correcto pero una consulta quien da quien hace el análisis de todas estas variables es decir a nivel de la región o a nivel central alguien analiza estas variables como para luego generar alguna política para poder abordar esos problemas sí esa es la idea buena pregunta esa es la idea de hecho de hecho en la gestión pasada eh había bueno un queridísimo compañero nosotros el doctor Joaquín Macal que empujaba con todo este tema o sea al final eh al final de digamos recoger toda esta información se hace un se hace ese análisis de hecho se se escribe todo un análisis y y ese análisis eh sube hasta el hasta el hasta hasta cada región y viene hasta el ministerio de salud aquí en el primer nivel de atención donde se comienzan a estudiar todo ese análisis que cada que cada eco ha hecho para comenzar a darle soluciones y en este nivel es donde se tiene que digamos buscar alianzas con alcaldía con ANDA etcétera para comenzar a dar soluciones a todos a todos los problemas que se han identificado así debería de ser ¿verdad? y y que las políticas que que se van desarrollando vayan en función de solucionar los problemas que se han identificado correcto y la verdad es que Carla de alguna manera pone el dedo en la llaga de un cortocircuito muy triste o por lo menos desde el punto de vista del tiempo eh se logró desarrollar una aplicación e implementarla que bueno se tiene información disponible para generar análisis ¿verdad? o sea los datos están ahí se se procesan se produce información eh se elevan informes a las más altas autoridades y ahí ese es el punto porque qué bonita la determinación social de la salud qué genial que tengamos herramientas que nos permitan señalar dónde están los problemas y tomar decisiones y las decisiones realmente eso es lo lo que de alguna manera y a cualquiera le inquieta porque obviamente nosotros pudimos lograr resolver la falta de evidencia para tomar una decisión pero luego había que tomar decisiones y eventualmente no se hizo o no había los recursos para poder tomar para poder incidir por más informes que uno le presentara a la a la ministra por decir así cuando cuando se decía mira aquí estamos viendo un problema de abastecimiento de agua potable muy grave cuando van a aprobar la ley o bueno la incorporación del agua como 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 un derecho constitucional ahí es donde uno eventualmente se quedaba así como un poco helado no decir bueno qué bonito todo este rollo pero la voluntad política dónde está porque al final de cuentas si queremos transformar la sociedad hay que crear legislación y hay que tomar decisiones al más alto nivel así que la pregunta o el señalamiento es verdaderamente valioso si desde el punto de vista de la estructura del ministerio de salud esa información ha sido siempre muy valiosa a nivel operativo a nivel táctico a nivel estratégico se puede disponer pero desde el punto de vista práctico no hemos visto yo personalmente decisiones que verdaderamente hayan sido sentidas por la población sobre toda esta identificación de la realidad que con mucho esfuerzo la verdad porque la aplicación obviamente costó muchísimo trabajo desarrollarla pero el esfuerzo que hace la gente a nivel local por mantener actualizados los datos en mi opinión en este momento no está teniendo ni lo tuvo ni actualmente lo tiene el suficiente premio como para ver que efectivamente ese esfuerzo está valiendo la pena a nivel operativo sí pero a nivel toma de decisiones a muy alto nivel todavía falta mucho en mi opinión no sé qué opinas tú Samuel sí opino igual la gente sigue utilizando la aplicación porque le resuelve problemas allá a nivel operativo pues los promotores necesitan saber a dónde están las embarazadas el último seguimiento que se le dio a una embarazada dónde están las puérperas etcétera a nivel operativo la aplicación le sigue sirviendo y sigue generando información entonces lo que hace falta es explotar esa información para que les dé digamos las líneas y que alguien ponga las decisiones y se busquen soluciones enfocadas a eso ok gracias Sam ¿alguien más tiene algún comentario alguna aportación? yo quería dar un comentario en el caso del proceso de vacunación que se está viviendo ahorita nosotros nos ha pasado una situación que a todos los adultos mayores que tienen dificultad o alguna discapacidad para llegar al centro de vacunación pues se nos dio la indicación de que teníamos que ir y vacunarlos en sus hogares es decir que la vacuna COVID se les puso y la información si se sacó de la ficha familiar ¿verdad? de la ficha que se utiliza ahí se ve si es un adulto con una discapacidad con una deficiencia o dificultad para movilizarse en lugar de vacunación y entonces se ha formado un equipo vacunador que llega hasta la casa de la persona no importa si está cerca o está lejos y entonces esa información ha sido bien útil que bueno claro que bueno que chévere gracias gracias por el aporte me alegro mucho eso es lo que nos estimula muchas gracias por el aporte ¿alguien más? ¿tenga alguna duda? ¿alguna pregunta? adelante adelante levante el micrófono sin miedo ¿algo más? yo solo en comentario adelante Iris pues me parece muy importante tener este programa porque así ya se tiene identificado dónde está dónde ir a buscar a estas mujeres embarazadas o de altos riesgos le facilitaría bastante a los promotores sí, sí de hecho yo creo que los promotores ya creo que no se podrían desprender de la tablet ¿verdad Samu? sí sí para ellos ya bueno lo que pasa es que en papel ya no ya no llevan un montón de cosas ese era digamos el objetivo darles el papel del todo sí ese fue el primer objetivo que se cumplió pues la gente parece a nosotros nos parecía mentira cuando yo antes de trabajar aquí en el ministerio trabajaba este en seguridad en los sistemas pero cuando yo vine aquí era una cosa bien diferente entonces la primera vez que me llevaron a mí a un al terreno digamos viví como los promotores llevaban así la mochila llena de papeles pero pero llena bien bien llena la mochila pesaba un montón y ellos tienen que caminar kilómetros entonces cuando vimos eso y nos nos presentaron el proyecto yo me emocioné bastante porque de de digamos así de primas a primeras como nosotros decimos el objetivo de quitarles el papel era una gran cosa para ellos solo con eso nos decían los promotores que chivo que chévere una tableta tienen toda la información a mí cuando cuando llueve nos decían se me mojan los papeles después tengo que llegar a la casa a intentarlo secar o hacer respaldos de eso volverlos a pasar etcétera ahora no me dice yo meto la tableta en una bolsa la cierro bien y ahí vamos y yo no llevo ya ningún peso ¿verdad? Correcto yo te quería hacer una pregunta ¿ha habido algún tipo de avance en el tema conectividad? porque uno de los grandes handicaps que teníamos era la sincronización offline ¿verdad? Sí pues estamos igual o sea estamos igual la solución que que nosotros dimos cuando estabas acá que de de auxiliarnos de los access points es lo que seguimos haciendo pues pero hasta hoy no funciona 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 bien sí sí es lo mínimo resuelve pero siempre con todo el bombo y platillo de la Secretaría de Innovación de que las que de que la conectividad de que bla bla yo pensaba que ya habría un poquito más de también de recursos ¿no? porque una de las partes más importantes era quién le paga el plan de datos a la tablet ¿verdad? sí pues sí aparte que haya conectividad en todas las zonas que eso ya sabemos que es complicadísimo porque es el sector privado ¿verdad? el que da el servicio dale Denis dale dale no es que cuando yo hice mi año social la médico que estaba en el eco hacía la recolección de las fichas en la en una tablet pero ya todas las tardes le tocaba irse para la unidad de salud para poderse conectar al web para poder este mandar este las fichas ya que no tienen internet en alambre efectivamente ese es uno de los temas que más nos nos dolía porque eso hay que pagarlo lamentablemente no tenemos en El Salvador una empresa pública de telecomunicaciones por ejemplo si tiene Costa Rica que da por default el servicio y ya porque es así y por ley y ese son los esos es el tipo de cambios que todo el rato nos pasábamos metiendo ahí el arpón para ver si efectivamente se daban esos cambios en la ley general de telecomunicaciones y lo grabamos que bueno si bien no iba a haber una reversión de la privatización de Antel que hubiera sido ideal en mi opinión pero por lo menos garantizar que los servicios públicos estuvieran suficientemente bien cubiertos por las empresas privadas a cambio obviamente de que pudieran seguir disfrutando de la concesión de espectro radioeléctrico ¿verdad? pero pero no luego que bien que bonito la izquierda con los golpes de pecho pero a la hora de tomar las decisiones que había que tomar nada en la asamblea legislativa se iban todos en en el compadrazgo ¿verdad? y en la CIGET cuando íbamos a hablar con la señora superintendenta pues todo era comprensión con el sector privado y ahora pues que lamentable que todo sigue igual en fin ni modo ¿qué dicen por aquí? Lea nos dice algo por ahí es una buena plataforma poco avance tecnológico del sistema de salud nos permite maximizar pues sí efectivamente es un reto adelante adelante Inge mire este a mí realmente me parece una plataforma genial o sea así como usted estaba mencionando a nivel operativo o sea realmente pues sí saca como decimos nosotros de agua toda la gente que realmente está en el campo pero tengo una duda con respecto a al básicamente estos datos cada cuánto o cada cierto tiempo o cuánto tiempo se analizan de forma epidemiológica o no se les da seguimiento yo me acuerdo que bueno en tiempos de Joaquín Macal que era bastante ogro con todos sus subordinados tenían así como un compromiso bien estricto de que para tal fecha con cierres y estresaban mucho eventualmente había un poquito de reacción creo yo por el estrés que les producía al personal a nivel local la actualización de la ficha familiar porque tenía consecuencias obviamente de cara a compromisos que el ministerio había asumido para proporcionar determinada información para lo que mencionaba Sonia del sistema de protección universal ok y había había un digamos un nivel de de exigencia bastante alto no sé ahora cada cuánto se ha planteado la actualización y mucho menos ahora que la gente pues está muy dedicada al tema pandemia verdad pero no sé Samuel cómo está la cosa ahorita con el tema de la actualización si bueno la actualización en sí la siguen haciendo la gente sigue actualizando datos porque porque lo necesitan verdad nace un bebé lo registran en la aplicación pero lo que lo que preguntaba por ahí es el análisis el análisis cada cuánto se hace pues hoy el análisis digamos que se ha dejado de hacer en el primer nivel de atención ahora mismo no hay alguien que tenga esa digamos ese ese encargo por decirlo así o por lo menos la dirección no 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 al menos que yo sepa no y yo era quien trabajaba digamos a la par de ellos sí 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 obviamente nosotros procurábamos obviamente que ellos se autosirvieran pero nos enterábamos un poco porque siempre pedían y ahora quiero tal cosa y ahora quiero tal otra sí y bueno yo otra vez digamos apelo al problema este de la de la pandemia esperamos que cuando esto se normalice entre comillas se vuelva a retomar y que le y que le pongan ahí estoy seguro de que sí estoy seguro que sí porque esta información es ineludible independientemente de que tengas sí lo que pasa es que pienso que se van que en algún momento se van a dar cuenta que necesitan esa información y se van a dar cuenta que ahí está la herramienta y no se van a poner a a crear más herramientas porque les va a llevar un o un montón de plata o un montón de tiempo sí sí no la plata obviamente es que aquí lo que pasa es que siempre está un poco el incordio que podemos tener con ciertos intereses oscuros por no decir corruptos verdad a la hora de ignorar lo que ya existe y mejorarlo en caso de ser necesario y pretender adquirir herramientas costosas solo para llevarse una comisión debajo de la mesa ok el mismo riesgo que eventualmente pudo haber tenido y que afortunadamente no ha sucedido verdad con el tema expediente clínico electrónico el SIAP pero pero como tú dices o sea en algún momento alguien va a decir bueno ya se acabó esperemos que el año que viene la pandemia esté controlada y ya empiecen se empiecen a poder tomar decisiones desde el punto de vista de salud pública en general verdad ya post pandemia y digan ¿de dónde sacamos los datos? y ¡oh! maravilla resulta que todo el primer nivel de atención utiliza esta herramienta los datos están actualizados y en todo caso de lo que nos podemos quejar que es lo que el único defecto que yo señalaría es qué nivel de cobertura tiene real de la población ¿sí? a nivel nacional yo quiero ver todos estos datos de toda la población que vive en El Salvador y en este momento pues lo que cubre la ficha familiar no sé qué porcentaje más o menos de la población será pero quizá 50 60% Samu sí por ahí andamos más o menos por el 50% eso es lo único que de verdad uno le podría decir aquí suave esta información está chidísima pero sólo donde se genera y esa esa no es la realidad de nuestro país es la realidad de la población que está cubierta en este momento por ese por ese personal sanitario y esta herramienta que eso sí se logró ¿verdad? que todo el personal sanitario que tipo promotor de salud tuviera la herramienta y dejara de usar otros medios alternativos ¿verdad? pero hasta qué punto se ha cubierto todo el país con ellos ahí es donde verdaderamente habría que meterle un poquito de acelerador ¿verdad? Bueno no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario más si no por hoy podríamos ir terminando que sea una vez terminar temprano ¿alguien más tiene algún comentario? ¿no? ¿todo bien? Bueno pues entonces de mi parte agradecerle infinitamente la participación a Samuel por supuesto recordar con mucha nostalgia todo el trabajo que hicimos juntos y bueno de ser que en algún momento volvamos otra vez a meternos hombro con hombro ¿vale? chévere un gusto para mí gracias me encantó que me hicieran parte de la clase un honor para nosotros muchas gracias cuando quieran estamos a la orden gracias gracias Samuel bueno pues quedamos así participen en el foro por favor chévere gracias gracias adiós gracias gracias chévere 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 Gracias.